¿Cómo dicen después de corneado? Apaleado. Pues así le fue a Max Cortázar. Maximiro Cortázar es un hombre que desempeñaba funciones de información en Los Pinos. Y que lo corren junto con la... ¿Cómo se llamaba? Patricia. ¿Eh? Patricia. Flores. Flores. Patifló a volar y pusieron a otros en sus lugares por, dizque, inclinaciones políticas indebidas, querían adelantarse, brincar las trancas y proponer a su propio candidato. Bueno. Maximiliano Cortázar, vocero del PAN, como director de comunicación social de la presidencia, robaron en su casa. Él vive en la colonia de Romeo de Terreros, en Coyoacán. Salió de su domicilio a la una de la tarde más o menos, volvió a las siete y se dio cuenta de que había desorden, fracturadas sus puertas. Y se llevaron la caja fuerte que Beto a saber qué tendría. Claro que él declara valores. Pero... ¿Y documentos? Yo creo que más que valores de tipo económico, ollas, dólares, euros, qué sé yo, documentos, tuvo acceso al primer nivel, al poder total. Dólares, facturas de autos, dos relojes Rolex. Oye, estos hacen ostentación, ¿verdad? ¿De famosos productos y lujo? La prueba máxima de riqueza, un reloj Rolex. Bueno, pues él declara. Es que me da coraje. Da coraje. Sí, mientras que uno trae un reloj de cien pesos, porque ahora están muy baratos. Este hombre dice que tenía en su caja fuerte dos relojes Rolex, dos Cartier y dos Omegas. Uy, eso es un tesoro. Muy ahorrativo el hombre. Ah, de su sueldo, tú supones. Pues yo quiero pensar que sí, Héctor. Pues no creo yo. Bueno, pues ya está la denuncia y a ver en qué para la averiguación. Oye, pero de esa colonia la mitad de las calles están cerradas. Todas tienen protección. Son cotos. Sí, tienes que entrar, para entrar necesitas identificarte, sacar la credencial del lector. ¿Y eso qué? Decir a dónde. ¿Cómo entran los ladrones? Ah, pues sí, los ladrones roban en Pemex, defraudan en, acaba de descubrirse otro fraude en la concesión de créditos hipotecarios. ¿Qué fue, viste? Que hace que hace cuantos años funcionaba y todos en Bavia. No, si ya quedamos pocos honestos, honrados, pues, en este país. Y yo dudo de algunos de mis compañeros aquí en la mesa. Yo hablo por mí, pero no metería el fuego a mi, mis pies al fuego por ustedes. Aquel que decía, honrado sí soy, pero honrado, 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 honrado. Ay, sí, quién sabe. Y aquí no se meten las manos al fuego, se meten los pieses. Los pieses, sí. Que no se acuerdan de, de, el infame que atorturó a, a uno de nuestros dirigentes que, que no quería decir dónde, decir dónde está el tesoro. Sí, cómo no. ¿Acaso estoy en un deleite? Pregunto. Ándale.